La Fiscalía General de la República se hace presente este día ante el juzgado cuarto de sentencia de San Salvador con la finalidad de conocer el caso que hoy lo va a mantener ocupado en contra del imputado Alejandro Arnoldo García Flores a quien se le atribuye el delito de estafa, estafa agravada, donde tenemos siete víctimas a nivel Son Sonate, San Miguel, San Salvador, Soyapango, ¿verdad? Estas víctimas han sido estafadas por un monto en total de todas, el monto es de 58 mil dólares y el modo de operar de esta persona era ganarles la confianza a través de vender vehículos a través de las redes sociales, a través de Facebook y les ofrecía, les ganaba así la confianza y no obstante, posteriormente hacía de ofrecerles visas visas que nunca fueron recibidas e igual muchas de las víctimas no recibieron tampoco el vehículo que les ofrecieron nos mantenía solo con mentiras y mentiras hasta que ellos pusieron la denuncia pusieron a trabajar el aparato estatal y fue así como Fiscalía ha logrado llegar hasta esta etapa y buscamos que sea obtener una condena en contra del ahora procesado ¡Gracias! ¡Gracias!